La construcción del Tren Maya en Quintana Roo ha puesto freno a la edificación de nuevas aulas y escuelas, debido a que la mayoría de los recursos materiales y humanos están concentrados en la mega obra federal. Y bueno, sí nos está afectando a todos, nos incluimos nosotros como instituto, la falta de mano de obra, la falta de materiales, el estar agendando los concretos, pues toda esta infraestructura que se está haciendo, pues sí nos está pegando un poco, pero estamos trabajando fuertemente para sacar los compromisos que tenemos en la educación. Para el ciclo escolar 2023-2024 se proyectaron 144 obras, sin embargo, a casi 10 días de iniciar las clases no se han terminado el 20% de estas. Para evitar que los trabajadores abandonen sus puestos, se ha tratado de estenarizar los salarios, usando como parámetro los que se ofrecen en el Tren Maya. Lo que me han dicho varias empresas, llega el contratista de lado, les ofrece 100 pesos, se van con él, a otros les ofrece 200 o la comida, se van con él. Entonces, los contratistas empresas que vienen y construyen, pues es muy fácil que se le vaya a la gente cuando otro les ofrece un mejor salario. En cuanto a los materiales, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo indicó que estos también han escaseado, por lo que los tiempos de entrega del concreto se extienden hasta en una semana. Para más novedades Quintana Roo, Fernanda Duque.